Vamos a ir hasta el voto secreto que lo conocemos esta noche de señor Arias. Por favor, adelante, Clary. Voy a ser breve porque tenemos hoy la definición del voto secreto. Edgar Jiménez, usted se bailó todo, Edgar. Usted se bailó todo esta noche. Congratulaciones por eso. Deslumbró, deslumbró. Me encantó la calecita que vi, una cosa fantástica. A mí, como show, me sorprendieron, me agradaron y mi nota es muy buena. Tengo que resolver. No, sí es no, pero es muy buena. Muy buena presentación. Voto secreto, ya lo conocemos en minutitos, por favor. Larisa, adelante, Lari, vamos. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Quiero agradecer antes a la fellería continental por estas hermosas joyas que me dieron para esta noche para poder lucirlas. Gracias, chicos. Por el momento lo vi a Moraima un poquito por debajo de ambos en la energía. Si bien el profe se llevó toda la atención y toda la mirada por la energía, por la forma, por los giros, por los contratiempos, por todo, los dobles vasos. Increíble la coreografía. Me gustó mucho. Solamente algunos detalles que obviamente en la energía de Moraima, que se notó bastante, que estuvo bien por debajo. Pero Moraima súper linda, hermosa como siempre. Y le voy a dar un voto de confianza a esta pareja. Y de verdad, son una competencia bastante dura, chicos. Nueve de Larisa. Muy buena calificación, señores. Le digo una cosa al profe Edgar y a Junior. Giraron tal cual o mejor que Girito Molinier. Le digo la verdad, una cantidad de giros increíbles. Maestro Jorge Molinier. Adelante, por favor. Chicos, muy buenas noches. Nuevamente a la pista. Profe Edgar, qué lindo verte acá bailando. El profe es un gran maestro, un gran colega. Tomábamos juntos los talleres cuando yo venía a dar talleres en Acán, Paraguay. Pero él ya es un gran profesional. Tiene su formación artística. Junior también. Y Moraima es una bailarina más. Bien. Bueno, chicos, a ver, hablemos en serio. Hoy estuvimos muy sorprendidos porque el nivel de la competencia está zarfada. Yo no les voy a comparar, obviamente, porque cada uno lo miramos con visión diferente. Pero es raro que Viché, que es un actor, esté bailando así, por ejemplo, a tiempo y con ese aplomb. Ustedes son una de mis parejas virtuosas favoritas. Edgar, hay que empezar a buscarle la vuelta a todo. Escenografía, buscamos un elemento, jugamos con la cámara para no quedarnos atrás. Porque si no, viste, al tener tanta fuerza Junior y Edgar por ser varones, Moraima queda un poquito débil la energía de la mujer. Moraima, subite, subite encima de ellos, rompelos todo. Junior, no mires más el piso. No mires más el piso. No tenés por qué mirar. Vos no. Vos no tenés que mirar el piso. En la coreografía estoy muy seguro de que no había el piso. Pero sí, previo a la presentación, sí, porque yo soy una persona que cuido mucho los detalles. El piso, por sobre todo, ¿verdad? Entonces, es como que siempre estoy como que mirando antes de bailar. Porque de repente, bueno, baila ahí lo del vestuario también. De repente se caen cositas. Entonces, uno tiene que descubrir también esos detalles. Pero nada más eso, tipo. Junior, tenés que buscar la forma de mirar el piso, pero, no sé, desde una artística, ¿no? Por favor, Junior, revisa el TEP, revisémoslo. Chicos, vamos, ¿eh? La competencia se está poniendo fuerte. Mi nota para ustedes esta noche, chicos. Un 5 del señor Moliniers. Vamos a la señora Zuri Castiñeira, por favor, adelante. Moraima Junior, profesor Edgar Jiménez. Qué placer verte bailar. Me encantó esas líneas que tenías así con el brazo, perfecto. Igual que Junior, que decidió, por supuesto. Y Moraima, una panterita ahí bailando, espectacular. Me encanta el vestuario, me gustó la coreo, se logró perfectamente. Edgar, yo creo que ellos están creciendo muchísimo, están a tu cargo. Me gustó ese mix que hicieron. Me fascinó realmente. Pero vuelvo a felicitarte, Coach Edgar. Realmente muy bonita la coreo. Vamos a ver calificación de Zuni, por favor, y Zuni. Ocho de Zuni Castiñeira. Muy bien. Señor Brites, ¿qué le ha parecido, por favor? Buenas noches, buenas noches. Espero que hayan pasado bien, que se hayan sentido bien allí en la pista, porque yo disfruté verles bailar. Edgar, querido, realmente es muy lindo tenerte aquí en la pista. No sé en qué momento te dieron mi saco, ¿verdad? Porque eso, el brillo solamente uso yo. Y después, a ver si te presté eso. Pero verte bailar realmente es un placer, querido, porque se nota disfrutar. Moraima, yo pagaría nuevamente entradas para verte bailar con tu equipo en teatro. Así de simple. Y Junior, cuando te canses del ballet, tenés también asegurado seguramente un lugar en un elenco donde estén tus compañeros con la coreografía acá del maestro. Lo bailan muy bien. Un brillante y dorado cierre para este ritmo. Felicitaciones. Muchas gracias, señor Brites. Un bien. Gracias, equipo. Los espera Sofía del backstage. Muchísimas gracias.